En el ámbito educativo es necesario conocer los distintos métodos didácticos, así como los contenidos concretos que se van a impartir en la formación profesional. El docente no sólo debe ser experto en su materia, sino que también debe conocer las necesidades con las que se encuentra el alumnado, es decir, sus actitudes, sus intereses y sus motivaciones. Todo ello teniendo también en cuenta la cambiante y compleja legislación educativa. Este curso te permite obtener los conocimientos para valorar las necesidades que presenta el alumnado, ya que el docente no sólo debe ser conocedor de su área, sino que también debe tener una sólida formación psicopedagógica que le permita tener una visión holística del proceso de enseñanza-aprendizaje. Este curso va dirigido a todos aquellos profesionales del mundo de la educación que deseen adquirir conocimientos renovados sobre la formación profesional, así como a todas aquellas personas interesadas en adquirir unos conocimientos sobre la intervención didáctica y pedagógica. Con este curso podrá ejercer tanto en el ámbito educativo, en el sector público o privado, como en aquellas pequeñas y medianas empresas que tengan en cuenta la intervención didáctica y pedagógica de la formación profesional. Desde nuestro departamento de atención al estudiante atenderemos a todos nuestros alumnados antes, durante y después de su formación con el principal objetivo de ofrecer una experiencia única y personalizada. Le ayudaremos en el correcto uso de la plataforma, le guiaremos la organización de su estudio, despejaremos todas sus dudas, pondremos a su disposición chat, grupal y foro y atenderemos cualquier incidencia técnica.